Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar algunas buenas ofertas que son buenas a hacer en línea. Pero antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan, suscríbanse. Y antes de comenzar, algunos puntos importantes. Si ustedes no saben cómo hacer compras en línea y quieren saber cómo hacerlo, yo tengo un video que estará en la descripción. Así que si no saben hacer compras en línea, les recomiendo ver ese video, es muy informativo. Lo siguiente es que algunas de estas ofertas se pueden hacer en la tienda, pero si no es un precio de oferta, es posible que el precio sea distinto. Y luego lo otro es que algunos productos pueden ser cancelados. Esa no es mi culpa, eso sucede. Con eso dicho, vamos a comenzar. La primera oferta es de los Gold Emblem Abound Veggie Chips. Esta es la bolsa de 7 onzas. Esta a precio regular a 2 dólares con 99 centavos. A todos nos llegó un cupón en la aplicación para uno de estos productos completamente gratis. Así que agregan uno, el cupón va a reducir los 2.99 y le va a salir completamente gratis. Y por el momento este producto se muestra que se envía gratis con Carep. Así que si ustedes quieren hacer esta compra en línea, sepan que la pueden hacer. Y aquí está el cupón de 2 dólares con 99 centavos menos que hace la bolsa de Veggie Chips completamente gratis. La siguiente compra es este Waterless Sulfate Free Dry Shampoo de 3.73 onzas que está a precio regular a 7 dólares con 99 centavos. A mí me llegó un cupón personalizado de 5 dólares en la compra de uno que aplicó, lo cual lo bajó a 2 dólares con 99 centavos. Nada mal, lastimosamente no se envía gratis con Carepass, pero les quería mostrar esta oferta en el dado caso que a ustedes le llegaron ese cupón personalizado. Sepan que funciona en línea. Y aquí está el cupón personalizado que es 5 dólares menos en el New Waterless Dry Shampoo o Dry Conditioner. Los siguientes son los Paparazzi Milk and Honey Lip Balm. Estos están a precio regular a 2 dólares con 99 centavos. Por dos de ellos fue 5 dólares con 98 centavos. Yo tenía dos cupones personalizados de 2 dólares en la compra de dos que aplicaron. Y luego tenía un cupón de 1 dólar en la compra de uno. Decía Paparazzi Wipes, pero aplicó, lo cual lo bajó a 98 centavos o 49 centavos cada uno. Y lo mejor es que este producto se envía gratis con Carepass. Y aquí pueden ver ambos cupones personalizados de 2 dólares en la compra de dos. Y luego el cupón de 1 dólar que dice que es para el Facial Wipes, pero aplicó. Lo siguiente es este CVS Health Advanced Floss Pick Mutt Wash Mint. Esta es la bolsa de 36 unidades. Estos están a precio regular a 2 dólares con 9 centavos. A mí me llegó un cupón personalizado de 1 dólar 50 en la compra de uno que aplicó. Y aparte, como este es un producto de CVS Health, el 20% aplicó luego del cupón personalizado, bajándolo a 47 centavos. Y lo mejor es que es un producto que se envía gratis con Carepass. Así que, buena opción si tienen este cupón y quieren algún producto que se envíe gratis con Carepass. Y aquí pueden ver el cupón personalizado y el 20% por ser parte de Carepass. Lo siguiente es este Gerber Good Start Toddler Digestive Inmune Support Probiotic, que viene con 30 unidades. Está a precio regular a 24 dólares con 99 centavos. A mí me llegó un cupón personalizado de 7 dólares en la compra de uno. Aparte, hay un cupón digital de 1 dólar que aplica. Y también tenía otro cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 15. Bando en total a 13.99 y se envía gratis con Carepass. Les quería mostrar esto en el dado caso que es un cupón que a ustedes les llegó. Y aquí pueden ver el cupón personalizado de 7 dólares, el de 3 en la compra de 15 y el cupón digital de 1 dólar. Lo siguiente es los Neutrogena Cosmetics, que están que cuando compras dos te regresan 6 dólares de Axia Box, límite de uno. Yo decidí agregar dos de los Makeup Remover Wipes, que están a 7.29 cada uno. Por dos de ellos fue 14 dólares con 58 centavos. Yo tenía ese cupón de 5 dólares para la compra de cualquier beauty que aplicó. Y hay un cupón digital de 1 dólar para los wipes que aplica. Y aparte la semana pasada a mí me llegó un cupón de Neutrogena. Ese cupón le estaba llegando a todos. El valor es diferente, pero a mí me llegó de 3 dólares. Aplicando todos esos cupones, el total bajó a 5.58, pero voy a recibir los 6 dólares de Axia Box, haciéndolos completamente gratis y una pequeña ganancia. Y aparte este producto se envía gratis con Carepass. Si ustedes quieren otras opciones de cómo utilizar ese cupón de Beauty, yo tengo un video y lo dejaré en la descripción para que lo puedan ver. Y aquí están los cupones que aplicaron, el cupón digital de 1 dólar, el cupón de Free Beauty Cosmetics que redujo 5 dólares, y el cupón personalizado de 3 dólares. Y aquí pueden ver que voy a recibir los 6 dólares de Axia Box por comprar dos productos participantes de los cosméticos de Neutrogena. Así que buenísimo allí. La siguiente oferta es de los Crest 3D White Strips Glamorous White Teat Whitening Kit con 14 tratamientos que está a precio regular a 45 dólares con 29 centavos. A mí me llegó un cupón personalizado de 15 dólares en la compra de 30 que aplicó. Y hay un cupón digital de 5 dólares que aplica para este producto. que lo bajó a 25 dólares con 29 centavos, pero está en promoción que cuando compras uno te regresan 10 dólares haciendo el precio final 15.29 y se envía gratis con Carepass. Y aquí pueden ver el cupón digital de 5 dólares, el cupón personalizado de 15 en la compra de 30, y pueden ver que por comprar un producto participante voy a recibir los 10 dólares de Axia Box. Así que nada mal ahí si lo necesitan. La siguiente compra es de los Clayrol. Están que cuando compras dos de ellos te regresan 5 dólares de Axia Box, límite de uno por tarjeta. La opción más sencilla que no requiere ningún cupón personalizado es comprando dos de ellos que estará a 15.98 por 2. Hay dos cupones digitales, uno de 6 dólares en la compra de dos y uno de 3 dólares en la compra de uno. Si ustedes agregaron ambos cupones a su tarjeta, ambos cupones van a aplicar automáticamente, lo cual bajaría el precio a 6 dólares con 98 centavos, pero por comprar dos van a recibir 5 dólares, haciendo el precio final 1 dólar 98 por los 2 o 99 centavos cada uno, que es una excelente oferta. Y aparte, esta variedad específicamente se envía gratis con Carepass. Ya he mencionado, si ustedes no quieren que los dos cupones apliquen, entonces no los manden a su tarjeta. Pero si ya lo enviaron y no quieren que le haga glitch, entonces agreguen 3. Y aquí pueden ver los cupones digitales de 6 dólares en la compra de dos y el de 3 dólares en la compra de uno que aplicaron automáticamente. Y aquí pueden ver que voy a recibir los 5 dólares de Axia Box por comprar dos productos participantes. Así que buenísima oferta allí. La siguiente compra es de los Colgate. Ciertas pastas de dientes de Colgate están a precio de oferta 3.99 y cuando compras dos te regresan 5 dólares de Axia Box. Agregando dos de las variedades participantes, el total sería 7.98. Hay dos cupones digitales, uno de un dólar en la compra de uno y otro de 50 centavos en la compra de uno. Luego de ambos cupones, el total bajaría 6.48, pero por comprar dos van a recibir 5 dólares, haciendo el precio final 74 centavos por cada uno. Y aquí pueden ver el precio de oferta y ambos cupones digitales de un dólar y el de 50 centavos. Y pueden ver que voy a recibir los 5 dólares de Axia Box por comprar dos productos participantes. El límite es dos, yo sé que sale uno, pero el límite es dos. La siguiente compra es este Chic Hydro Skin que viene con un Razor y dos Refills. Están a precio de oferta a 8.99. A mí me llegó un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de uno que aplicó. Y aparte hay un cupón digital de 4 dólares en la compra de uno que aplica, lo cual lo bajó a 99 centavos. Y lo mejor es que se envía gratis con CarePass. Esto es parte de una promoción de gasta, por lo tanto no es muy buena hacerla en línea, pero si solamente quieren la rasuradora, sepan que esta es una opción. Y aquí pueden ver el precio de oferta de 8 dólares con 99 centavos. Pueden ver el cupón digital de 4 dólares que aplicó y pueden ver el cupón personalizado de 4 dólares que también aplicó. La siguiente compra es de los Micro Gold Multi Action Disinfectant Spray de 24 onzas, que está a precio de oferta a 9 dólares con 99 centavos. Al comprar uno, le van a dar 9 dólares de Actionbox, lo cual hace el precio final 99 centavos. Y lo mejor es que este producto se envía gratis con CarePass. Así que es súper oferta que no requiere ningún cupón digital o personalizado. 99 centavos no está nada mal para un producto que vale 12 dólares. Y aquí pueden ver el precio de oferta que está a 9 dólares con 99 centavos. El precio original era 11.99. Y aquí pueden ver que por comprar uno, van a recibir los 9 dólares de Actionbox, límite de uno por tarjeta. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya ayudado. La pregunta del video es ¿cuál es su oferta favorita en línea? Con eso dicho, no olviden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye.